¿A dónde está mi pareja? A ver... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bebé, no bailar! ¡Para la piso! ¡Para la piso! No la chagres, ni la nombres, ni le pidas que vuelva otra vez. Fue muy mala, muy grata, que ha burlado y no puede ser. Fue muy linda, muy preciosa, pero no va a borrarse de ti. Pobre niña, caprichosa, que no sabe si no ha de tu fin. Tus amigos te aconsejan, no las nombres ni la llaves más. Déjala libre, que te vaya, y ojalá que ya no vuelva más. Déjala libre, que te vaya, y ojalá que ya no vuelva más. ¡Para la piso! ¡Para la piso! ¡Para la piso! ¡Para la piso! ¡Uy! Nunca jamás, por caprichosa, que no vuelva más. Nunca jamás, que no vuelva más. Por egoísta, que no vuelva más. Nunca jamás, por caprichosa, que no vuelva más.